qué pasa mi gente aquí chalicin46 estamos con la nueva temporada capítulo 2 temporada 2 y os quiero recordar que ya tenemos apoyo a un creador en chalicin46 youtube de verdad apoyarme ayudáis muchísimo a los canales pequeños aunque parezca que no con vuestras compritas en la tienda y seguimos con los desafíos de esta semana 2 por ejemplo por ejemplo carga un oponente derribado durante 50 metros os voy a enseñar un truquito así que dentro vídeo y nos vamos a tirar concretamente aquí f4 4f y ahora vais a comprobar el trucazo de chalicin46 que estaréis pensando este para qué se tira aquí como si hubiera alguien ahí esperándole pero es un truquito porque primero vamos a coger arma y luego vamos a ir directamente a por un secuad y os preguntaréis por qué por qué porque hay mucha gente que cuando estás jugando duos escuadrones y les deja ya de rodillas para rematarles abandona la partida así que si abandona la partida mientras estás le estás cargando no vas a recorrer nunca a los 50 metros con él entonces qué hacemos nosotros cogemos un arma como ya tenemos nos metemos aquí nos vamos a buscar los secuaces y ahora una vez que tengamos al secuad lo cargamos y ahora sí chavales podemos recorrer los 50 metros tranquilamente como vais a ver y aquí tenéis un truquito de chalicin46 aquí tenemos y vamos a acabar el desafío así rápido y muy sencillo con este trucazo vais a tener que buscar oponentes no tienes que esperar a que alguno abandone la partida la chaga que se había agudeado ya decía yo estaba flipando así teníamos ya el desafío completado lo que Y ya está.